Pobre yo, tango, Edgardo Donato y su orquesta. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Te acordás, sí te acordás, que amorosa me decías febre y siente. En la vida olvidarme no podrías, mentirosa pipireca te cruzó mi corazón. Pobre yo, ya todo se acabó. Pero algún día sí te acordarás, mujer, cuando solita y pobre abandonada recuerdes, pobrecita, tu último querer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!